Ya estaba olvidado Mi amor fracasado Y llegaste Bordando el pasado Como en un dechado De raso y tisú Divina sorpresa Que dio a tu belleza Fragante y triunfa La suave promesa De un amor que empieza Como un madrigal Tu piel de azucena Recogió el poema De mi sonerva Y en tu frente buena Como una diadema Tembló mi ansiedad Tu boca preciosa Y el sueño de rosa De tu falidez Provocó impetuosa La inquietud curiosa De amar otra vez Y el sueño de rosa Calla no me quieres ¿Para qué pronuncias La palabra final Si la entiendes fácilmente El corazón? Calla no me digas Calla no me digas nada Calla si ya no me quieres Calla no me digas nada Para que haces más negro El mundo de mi amor Para que quieres matarme De dolor De dolor De dolor